Este es un 2014 Chevrolet Impala. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Chevrolet MyLink Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedes de aluminio y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 8,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!